El día de hoy estamos con uno de los conversatorios que tenemos dentro del proyecto Alcole Seguro. Es un proyecto que está constando en nuestra planificación. Tenemos nueve unidades educativas, las cuales han sido aprobadas por la Dirección Distrital de Educación y esperamos llegar al menos a cinco mil jóvenes con este conversatorio hasta terminarlo a mediados de mayo. Está la unidad educativa Vicente León, Gabriela Mistral, SEC, SERIT, la unidad educativa primero de abril, Luis Fernando Ruiz y si es que se me va alguna. Ya estamos alrededor de tres semanas en este trabajo. Lo tenemos desde las siete de la mañana hasta horas de la tarde cuando salen las jornadas vespertinas. Está programado terminarlo a mediados de mayo. Tuvimos una semana de extender este cronograma, sobre todo porque muchas unidades educativas tienen fiestas institucionales o están participando de sus campeonatos internos. Entonces lo hemos ido manejando en conjunto con ellos. Para hacerlo de la mejor forma. Más que una capacitación es un conversatorio con los chicos. Al revisar todo el bagaje que tienen muchas instituciones sobre esto, hemos visto que las capacitaciones realmente no llegan donde ellos. Ellos lo que quieren es que les escuchen y preguntar un montón de cosas y preocupaciones que ellos tienen a su edad. Este proyecto está ejecutándose en una edad entre los 13 y los 18 años. ¿Qué son las edades más difíciles que inclusive Policía Nacional tiene en precautelar la seguridad de estos chicos? Se tratan tres. Uno, el uso y el manejo de redes sociales y del internet con todos estos chicos en este margen de edad. Aparte de eso, también está el tema de caídas, de fiestas clandestinas, del consumo de alcohol, del consumo de drogas que ahora ya se ha vuelto normalizado en nuestra sociedad. Y también darles casos en concreto del por qué hablar con desconocidos. Yéndonos a lo más básico, está produciendo que a muchos chicos y chicas, según la Policía Nacional, sean objetos de la delincuencia para robarles, para extorsionarles y otros delitos que se cometen a través de ellos. Es un proyecto de prevención de seguridad, también de violencia, creando espacios de convivencia pacífica dentro de los colegios que, si bien sabemos que son bastante difíciles de lograr, hemos tenido una buena receptividad en las otras unidades educativas donde hemos ya podido trabajar. ¿Y después de la unidad educativa, Vicente Hernández, ¿cuál se trabaja? A la unidad educativa primero de abril. Creo que con esa ya terminamos las nueve unidades educativas, que son las más extensas en alumnado, desde los décimos hasta los terceros de bachillerato. De ahí lo vamos a suspender porque los chicos entran a exámenes, sobre todo de grado, los de tercero bachillerato, exámenes finales, los otros chicos. Y en el mes de septiembre, otra vez empezaremos con esto, con las unidades educativas que nos autoriza la dirección de educación. Sí, ahí queremos enfocarnos también, tienen otros problemas que los chicos de la zona urbana no, más problemas inclusive, y ya no se ha llegado con ninguna institución a hablarles de estos temas y esperamos hacerlo a partir de septiembre, que regresen a clases. Gracias.